Este 22 de octubre visitaron las instalaciones de Telearagua el equipo de Solo Artes para dar a conocer el evento Tierra Viva que se llevará a cabo en el mes de noviembre. Un evento netamente ecológico con el propósito de celebrar el mes mundial de la ecología. Allí vamos a tener exposiciones científicas, exposiciones artísticas, vamos a tener tres planetarios y vamos a tener como cierre una obra de teatro llamada Las Aventuras de Natura. Esto se hace con el propósito de recoger fondos para la Fundación Niños con Alas de Fe, Niños con Cáncer. La idea es crear una conciencia de impacto. ¿Por qué de impacto? Porque como toda la escenografía, toda la decoración va a ser hecha con material de reciclaje, queremos darle a entender a la población o al público que vaya a visitarnos que se puede transformar todo lo que son materiales de desecho en algo útil, en material de provecho. Y bueno, queremos que la población nos colabore con todo lo que sea cartón, papel, periódico, anime también, porque el anime también se recicla. Y para los teléfonos de contacto son 0424-336-0159 y 0426-349-2536. Esos son los teléfonos de contacto. Nosotros vamos al lugar donde ustedes tengan esos periódicos, esos cartones y bueno, con mucho gusto se los recibiremos. Marbella Oliveira nos comentó sobre el musical y cantó la melodía titulada Semillita a las Cámaras de Telaragua. Las canciones que realicé fueron inspiradas en la obra teatral Las Aventuras de Natura y espero verlos por allá. Están cordialmente invitados. Bueno, una de las canciones que a propósito la cantaron más de 700 niños en el mes de julio, La Semillita. Estaba yo en un parque, me encontré una semillita y la agarré y la sembré y ahora está muy linda. Cada día yo la riego, cada día crece y crece. Ahora está muy grande y me da mucha sombrita. Vamos a sembrar una semillita para aumentar la vida y tener más sano nuestro pulmón.